Galardona 16 hidalguenses con premio estatal a la juventud. El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2022 a 16 hidalguenses que han contribuido al desarrollo de su entorno a través de su talento, conocimientos y distintos proyectos. Desde la Casa de los Adolescentes en Pachuca, el mandatario celebró la condecoración de los jóvenes provenientes de distintas regiones de la entidad. Consideró que dicho reconocimiento debe ser una motivación permanente y creciente para que la juventud se sume a darle a las nuevas generaciones el hidalgo que queremos.